muy buenas qué tal cómo estáis y bienvenidos a la manzana mordida un vídeo de mac si teníamos muchísimas ganas de empezar ya hablar también del futuro sistema operativo de mac os mac os monterrey y para empezar quiero dejar claro una cosa este vídeo no es una review de mac os monterrey la review vendrá próximamente cuando esté la versión final y haremos una review a fondo dedicada paso a paso navegando por todo el sistema en este vídeo lo que voy a hacer es resumirte las que para mí en este momento me parecen mis cinco funciones favoritas así que comenzamos por ejemplo voy a empezar por face time face time me parece una de las funciones que más ha mejorado con esta actualización y sinceramente me gustan mucho estas funciones que incorpora una de ellas por ejemplo es la posibilidad de poder compartir pantalla esto en mac le da un plus de productividad sobre todo para el trabajo en equipos porque ahora por ejemplo podrías compartir con una persona una ventana con la que estás trabajando y quieres que estén viendo pues en una llamada con otra persona o a la mujer en una sala con varias esto se indicaría a través de un indicador en la parte superior izquierda con un iconito en color creo que era morado o azul en el que bueno se muestra que efectivamente esa ventana está siendo vista por otras personas eso la verdad que es una de las funciones que más me gusta pero face time va más allá y es que también nos permite programar llamadas esto como digo pues cuando estás intentando realizar conferencias con otra gente y quieres planificarlas a largo plazo esto es un plus que hasta ahora no podíamos hacer dependíamos a lo mejor para hacer de este tipo de cosas de aplicaciones empresariales tipo zoom google etcétera con face time ahora podríamos hacerlo generaríamos un link de llamada que además al compartirlo con otros contactos este link lo podrían abrir incluso desde otras plataformas que aquí está otro plus de face time que ahora face time no es exclusivo únicamente de usuarios de equipos apple sino que también podría ser usado desde dispositivos en este caso windows o android lo cual me parece pues un añadido bastante potente vamos con la segunda de las mejoras que más me gusta de mac os monterrey y son las relativas a safari cuenta con un nuevo diseño que te puede gustar más o menos por supuesto ahí no entro eso es muy subjetivo pero hay una funcionalidad que sí que me ha parecido bastante útil para gente como yo que somos un poco desastre y sobre todo cuando estamos preparando vídeos en mi caso por ejemplo de noticias tenemos muchísimas pestañas abiertas y son lo que ha llamado grupos de pestañas ahora vamos a poder crear grupos de pestañas que son como no carpetas pero sí agrupaciones valga la redundancia donde vamos a poder categorizar pues por ejemplo noticias de tecnología y los meto en un grupo de noticias de tecnología noticias de deporte si lo meto en un grupo de noticias de deporte videojuego lo que sea es decir vamos a poder crearnos nuestros grupos y además estos se sincronizan con todos nuestros equipos por tanto podríamos acceder a ellos desde nuestro iphone o desde nuestro ipad sin ningún problema y antes de continuar quiero hablaros de clima y macx que es el sponsor de este vídeo y es una aplicación imprescindible si tenéis un mac en mi caso y no porque sean sponsors de este vídeo es la primera app que instalo siempre cada vez que actualizo o configuro mis mac después de actualizarlos la verdad que oye si eres una persona que no tienes muchos conocimientos a nivel de programación o a nivel de sistema y quieres algo que te facilite el hecho de limpiar de archivos basura tu mac optimizar su rendimiento de esta vez es imprescindible porque tiene funciones que te lo hacen en apenas un clic por ejemplo su análisis inteligente que te elimina esa basura o esos archivos que realmente no estás utilizando en tu mac luego también tienes tareas de mantenimiento que optimiza el rendimiento y la verdad que tú lo hace también con un solo clic e incluso tienes un desinstalador de aplicaciones que lo que te hace es eliminar también esos rastros que van dejando las aplicaciones cuando tú los eliminas normalmente en mac la damos a trasladar a la papelera y adiós no pues con esta aplicación también eliminamos no sólo la aplicación sino todos los archivos de configuración de esa aplicación que se suelen quedar en mac por si en el futuro las vuelvas a instalar y por cierto si te parece poco también se instala una barra de herramientas en la parte superior desde la que puedes acceder a información muy práctica y útil de tu mac por ejemplo la temperatura que tiene en este momento la memoria ram que está ocupando e incluso desde ahí con un simple toque puedes liberar memoria ram etcétera así que si te apetece probar clima y mac x te voy a dejar un enlace en la descripción con la posibilidad de probarlo de forma gratuita en una versión de prueba y luego si te gusta que puedas comprarlo de verdad no desaproveches la oportunidad el tercer punto de la tercera de las novedades de mac os monterrey que más me gusta tiene que ver con notas porque notas también es una aplicación que yo particularmente he utilizado muchísimo en mac sobre todo para escribir guiones o para escribir post en redes etcétera notas tiene dos cosas nuevas en mac os monterrey tiene más pero voy a destacar dos que me han gustado mucho una es la posibilidad de poder crear notas rápidas muchas veces yo estoy navegando por una página web estoy viendo una noticia determinada y la voy a meter en el guión de noticias pues con las notas rápidas de mac os monterrey podría crear instantáneamente desde ese momento sin tener que dejar de hacer lo que estoy haciendo una nota sobre ello la nota te enlazaría a esa página web y ya directamente cuando tú la abras ya tendrías el enlace que incluso te redirecciona a la zona concreta donde tú has escrito esa nota eso me parece algo muy práctico pero además una de las cosas que más me gusta de esta función de notas rápidas es que en las apps que son compatibles con esto vas a poder incluso ser recordado que has escrito una nota rápida sobre algo determinado apple puso un ejemplo por ejemplo que es si tú creas una nota rápida por ejemplo en apple music cuando abras apple music y vayas por ejemplo al álbum determinado desde el que has escrito la nota rápida la propia app de notas te va a abrir como una especie de pop up para recordarte que tú tenías una nota sobre la otra parte o novedad de notas que me ha gustado bastante es la relativa a la categorización por etiquetas nosotros en notas podemos crear nuestras carpetas y luego ahí pues por ejemplo una carpeta de notas personales de notas de trabajo etcétera ahora vamos a poder crear también etiquetas como hacen por ejemplo otras aplicaciones tipo billar que es una de mis apps también favoritas para la creación de notas que nos permite crear filtros para luego agrupar por esos filtros todas las notas independientemente de las carpetas en las que lo tengamos por ejemplo si yo escribo guiones de noticias apple pues puedo crear una etiqueta que sea iphone otra etiqueta que sea mac otra etiqueta que sea ipad etcétera entonces yo aunque luego las tenga categorizadas en carpetas cuando yo pincho en iphone me las filtra todos por iphone y esto es una funcionalidad que va a llegar a notas y que yo estoy ya deseando de poder utilizar y vamos con una de las funciones más interesantes quizás de macos montarrey también da yo es 15 y hay paso de 15 que es la función de texto en vivo con la que apple nos va a dar la posibilidad de poder reconocer identificar en las fotografías todo el texto que aparece y además interactuar directamente con él podríamos por ejemplo en un cartel copiar y pegar el texto en una nota aparte o una red social donde queramos e incluso reconocería correos electrónicos que simplemente pinchando nos abriría la aplicación de mil para enviar un correo a esa nota no a esa persona que está en esa nota o un número de teléfono para contratar directamente con él estas cosas me parecen muy prácticas pero sobre todo si lo llevamos al ámbito de estudiantes y os voy a explicar por qué os voy a poner un ejemplo el mac es una herramienta fantástica para los estudiantes pues tú imagínate que por ejemplo estás en el instituto o en la universidad echas una foto a la pizarra vale pues con esta funcionalidad es la foto se sincroniza en la app de fotos vale pues tú con la función de texto en vivo podría rápidamente copiar todo lo que hay en la pizarra o los apuntes del cuaderno de un colega al que hayas hecho una foto y pegarlo en una nota y te ahorrarías muchísimo tiempo por eso digo que esta funcionalidad bien planteada puede tener muchos usos muy prácticos y vamos con la última de las funciones que para mí que la verdad que soy una persona que el tema de los idiomas se me atragó un poco lo reconozco pues la función de traducir por todo el sistema me parece un añadido clave y vital para mucha gente como soy yo por ejemplo y es que apple va a incorporar su traductor ese que presentó hace un par de años ya de forma nativa pero ya no sólo con las apps digamos de apple o las apps tipo safari y notas etcétera sino también con las apps de terceros es decir ya prácticamente en cualquier parte del sistema cuando quieras traducir una frase que no entiendes apple lo va a hacer también esto funciona con la tecnología que he dicho anteriormente la de textos en vivo pues también sería capaz de identificar el texto en otro idioma y traducirlo instantáneamente ya digo que la parte de tener un traductor incorporado en cualquier parte a mí me va a dar la vida y hasta aquí estas cinco novedades que más me gustan de macos monterrey si tú ya estás probando esta versión dime en los comentarios cuáles son tus favoritas y ya digo suscríbete dale al like y no te pierdas próximamente la review a fondo que haremos novedad por novedad y detalladamente sobre esta actualización que ya habéis visto que estoy deseando que llegue nos vemos en el próximo vídeo porque ya sabéis yo soy fernando y prometo hacer